qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo capítulo de televisión estamos aquí en el cuartel general vamos a ver si podemos aplicar alguna mejora a nuestra sala de operaciones a ver primero vamos a ir por aquí a la médica informe de virus 2 de 5 no hay nada por aquí nada por aquí aquí a ver si podemos mejorar algo por aquí y ya nos vamos del tirón a desbloquear nuevas áreas 440 no podemos mejorar porque éste no me deja si vale 400 what a ver no puede comprar mejor no puede adquirir esta mejora hasta cumplir los requisitos a la mejora del laboratorio ok ok yo sabía que algo me faltaba bueno vamos por los otros áreas aquí no se puede si no se puede no se puede alias de seguridad mejoras disponibles donde estaba donde estaba de carajo está un rango de tiro hola dónde está a la seguridad creo que está por este lado grande la sala de seguridad aquí 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 bien mejora disponible el tema que tengamos disponible puntitos 680 puntitos bueno vamos a aplicar una sola arsenal cubierta móvil crea una cobertura temporal para una persona esta cubierta asegura una protección estándar hasta que se destruye granada sumente el inventario de granadas en una desbloquea el vendedor de armamento avanzado en el área de seguridad esto me gusta armamento avanzado vamos con esto nuevas ventajas nuevas habilidades para listas para equipar pero a mí lo que me interesa el armamento avanzado en donde carajo está este señor del armamento avanzado en redes suministros por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí a ver qué tiene para nosotros ahora sí estamos hablando en serio 1500 bueno este arma distancia y precisión como el culo la m4 muy buena precisión 1400 que vale esto ay diosito santo que duele que duele 23 mil 100 bueno el dinero lo tenemos me da igual el AK 1300 creo que la m4 es lo mejor ocho mil miren lo que hace esta vez el francotirador mil no ocho mil seiscientos de daño ya mismo me llevo esto sí 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 compralo me da igual el dinero lo tengo y esto también el dinero lo tengo me lo llevo ahí estamos vamos a acomodar el arma esto modificamos desarmamos esta ermita perfecto te vas y te marco primero equipo esto ahora esto lo marcamos como basura es basura ahora sí que es basura comparado con esto esperen cambiamos las armas el tema de cambio de armas lo voy a hacer luego vamos si no me pongo a perder tiempo en el video en eso y no quiero que se me que se me burran a la médica a la de seguridad y cuál era el otro que nos quedaba de tecnología sí señor a ver en tecnología que tenemos mil puntitos bien de estas tres podemos aplicar dos comunicaciones mina buscadora suelta una mina automática que busca al enemigo antes de explotar material peligroso aumenta el inventario de la SO en una ranura bueno podría ser esto que nos da aumenta el daño y el alcance de la explosión modificadores de las bombas esto no me interesa ventaja esos generadores no me interesan mucho tratamiento de agua activa sensor aumenta el daño de torretas y marca a los enemigos con punze aliento de dragón la torreta tiene menos alcance pero dispara un chorro de llamas bla 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 aumenta bueno a ver esta y me acaba de habilitar ingeniería de campo me parece nuevas habilidades para equipar vamos dame la mina libera generadores ingeniería de campo consigue herramientas materiales de fabricación en área tecnológica cada hora bueno vamos con esto ahí está muy bien gente ahora si voy a modificar esto que me daba recalibrar aquí centro de recarga paso señores modifico las armas y nos vamos a ir del tirón a ver a ver a ver a ver que área esto ya de aquí está bueno puedo acá tenemos muchas misiones miren por este lado aquí tengo una de encuentro que me está quedando que necesito una mascarilla mejor porque es una zona contaminada pero el resto ya lo vamos liberando y nos vamos a ir este piso franco puedo venir si tiene el viaje rápido este área ya estaba desbloqueada pero 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 queremos ir a este piso franco así que me desplazo aquí cuando estemos llegando nos volvemos a ver así que gente esto se vamos a probar quiero probar ya ya esas esas nuevas armas que tenemos bien gente estamos llegando al piso franco a ver que misiones nos deparan por aquí piso franco desbloqueado perfecto munición para nosotros por aquí no tenemos nada aquí informe de situación que amable bien perfecto actualizamos el mapa actualizamos el mapa reserva matchmaking vendedor de equipo por ahora paso y bueno señores lo dicho nueva zona nuevas misiones misión secundaria tenemos una aquí dentro será esto muy bien casi casi estamos en nivel 20 bueno a ver misión 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 tenemos muchas misiones de encuentro misiones secundarias bueno hoy vamos a ir por esta misión secundaria y vamos a hacer esta misión principal porque ya en el capítulo pasado hicimos muchas misiones secundarias ok bien aquí lo más la tenemos a la misión bueno ya acá tenemos un boss que nos va a joder ese se la llevó ese no se llevó nada bueno tenemos que buscar cobertura rápido y lejos porque estos señores se nos van a querer venir encima ok van dos tres ahora que está buscando por este lado no con este arma no le vas a tirar que vine a buscar eh y en el mano a mano me revienta ese ah me alejé de la misión puta madre a ver chacal no corras como una rata si no le doy en la cabeza no le voy a sacar la armadura a este tres o cuatro mochazos que entraron ahí del tirón bueno el primero fuera de combate mierdas a ver enemigos por aquí creo que ya me están esperando más cobertura hay uno que no me lo marcó aquel no me lo marcó a ver este el primero en la cabeza segundo suma la cabecita así que reviento no creo que fallé ese tiro ahí ok está tocadísimo eh anda mierda ese no estaba tocadito mira cómo se viene por acá atrás este cabrón rata inmunda está muy lejos cuánto te quedo de salud cabrón bueno un poquito de balas me quedo neutraliza a Iceman bien gente nos acaba de reventar nuestro querido Iceman y este payaso que está aquí bien a ver dónde está Iceman la madre que te parió que me reventaste en realidad él no me reventó me reventó uno de los secuaces pero no estaría mal desde aquí arriba intentar se van para adentro estamos muy justos como les decía hoy estamos muy justos con el nivel tu puta casa bien creo que ahora si está él solito está recargando ay ya le encontré el punto hay que esperar que recargue el cabrón dale papi donde recargue este vacío el cargador es todo tonto ¿eh? ¿ah sí? como te mete una bala de esas chavo ya está ya le sacamos toda la la defensa el blindaje ay que poquito te falta guacho como puta casa bien me reventó la primera me reventó nivel 20 esas son buenas noticias para nosotros vamos vamos un nivel por sobre lo que pide esta zona así que buenas noticias dijimos misión principal vamos ahí señores misiones secundarias para el próximo bueno si logro salir de aquí ok ¿cuánto estamos? estamos cerca hay que ir para allí no voy a hacer corte aquí solamente hay que hacer corte cuando muera como hace un ratito esperemos no morir ahora esperemos que este nivel sirva para hacer un poquito más de daño a ver que nos depara esta misión principal ahora vamos a ayudar somos un buen samaritano 38 metros bien ahí ya nos están esperando siempre llego tarde la puta madre perdón a este lo salvamos puta madre el sniper ese ni lo vi ni lo vi marca dos amenazas allá arriba está el cabrón toma la puta madre perdiendo la paciencia ahora perdiste hasta la vida cabrón hay ¡Ay-ay-ay! Está jodida la cosa. A la mierda. A la mierda otro más. puta madre mira como los cuelgan a los a los que matan estos cabrones parece que la puta madre a ver con que nos encontramos señores enemigos investiga esto vamos a ir tranquilos vamos a ir looteando qué dices éste así bueno el que se cruce lo reviento si puedo si puedo a ver si hay luz por aquí aquí no hay nada allí adelante pareciera que tenemos aquí por aquí hay algo más aquí luego vamos a mirar todo el loot que tenemos aquí no hay nada aquí por aquí por aquí por aquí muy tranquilo esto punto de control bien si morimos en teoría deberíamos aparecer aquí disparar una tubería de gas como por ejemplo esta no esa no es tubería de gas ahí cuando abra aquí a ver aguarden no hay nada no hay nada pónganse cómodos vamos qué malo qué malo que soy eh malo ese le pegué de pedo aquí no podemos hacer nada aquí tampoco voy a esperar que se recargue el pulso vamos pulso recargate bueno ir por arriba no estaría mal tampoco a ver cuántos enemigos tenemos granadero arriba ese me va a joder bien bien me saqué tres de encima 4 recomendación siempre saques esos granaderos de encima primero porque son una mierda te obligan a salir de cobertura nooo no van a flotar nada cabrones no van a flotar nada cabrones entonces tal vez por ahí tal vez bien reculando este grandote va a ser un gran problema puta madre cobertura urgente le pegué de pedo a la tubería no es que le quise tirar, aclaro me ayudó mucho eso siento que de esos grandotes vamos a tener varios estas luces no te dejan ver un carajo a ver, aquí para reabastecernos no es mucho lo que hemos disparado, pero bueno te gusta ese quilombo toma no es el maquilombozo 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 nadie va a morir a ver, pulso, donde hay a la mierda hay, 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 hay uno menos acá seguramente me va a mandar otro grandote yo me voy cubriendo el culo a más nuevos poderes a ver cuántos hay aquí cuatro allí tenemos primero este ahí pero mira, por qué no recargo otro menos ah, vinieron nuevos asomate cabrón salí de ahí mirá, la tira para el culo y casi me pega a ver, dónde están allí hay uno escondido mirá vamos vamos pero me dejó loco el cabrón este el que todavía el que se me escapó no lo no lo he visto y no lo maté me parece yoda sí a la mierda puta madre ni tiempo nada señores por aquí a la mierda que se complicó el parto a la mierda a la mierda No escucho un carajo. Me cago en tu prima. Me están dando, pero... Ay, ¿para cómo me ponen tiempo los hijos de puta estos? Para colmo, tengo tiempo para curarme, para hacer la misión. Me encanta. Tengo el sniper ahí tocándome los huevos. Bueno, una sola amenaza, que es esta cabrona de aquí. O cabrón, no sé qué será. Necesito curarme antes. Ok. Tú y yo, chiquita. O chiquito. Vale, que me queda poco tiempo, puta madre. Sí, ¿y ahora qué carajo tengo que hacer? Abre las válvulas. Una. Ay, 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 subite rápido, chacal. Subite rápido, papi. Tengo una por aquí. Y la tercera por aquí. Ya cerré las válvulas. ¿Y ahora qué más tengo que hacer? Asegurar el área. Así nomás. Ok. Bien, queda un cabrón allí. Toma. Con toda la carajo. ¿Y dónde mierda está? Ah. Faltaba más gente en la fiesta. Pero estos granaderos me tienen. Al plato me tienen estos. Y no se termina, ¿eh? Ay, ay, ay. No sé ni para dónde iré. Ahora sí me decís dónde están los enemigos. Te voy a agradecer. Tampoco. Tampoco. , por aquí. Cúrate... a tu puta casa, cuatro minutos por lo menos rata y bunda y ahora qué paliza, zona de no reaparición, ay qué alegría me da esto, la puta madre bien señores, ya hemos muerto una vez, vamos a por la revancha ok ok sumate cabrón pegan pegan fuerte a ver quién más sale por la portita cuidado que no me venga nadie por la espalda a ver si viene este cabrón por aquí creo que no bueno, si me quedo acá es uno contra uno ahora hoy ni siquiera llega hasta esta parte no me deja activar el pulsar este a ver si es el solo voy a algún otro no eres tú ratita no se asoma el cabrón no se asoma el cabrón hijo de tu madre ah, le di le pego, ¿qué? ¿alarma le pego? ¿o estará justo en la mano de él ahí? algo tiene que le estoy pegando no, sin cobertura no le puedo pegar sin cobertura no le puedo pegar corre de ahí corre de ahí corre de ahí corre de ahí en toda la frente te la llevaste payaso ay, te avivaste cabrón ven rata, rata, rata vamos a curarnos se la llevó en toda la frente pero yo también no, ahí no perdón, voy a esperar a curarme así como estoy me toca y me revienta esto vamos, activate ahí está ahí está curamos se la llevó en el medio de la frente, no y otra vez una más te queda papi a tu puta casa estabilice el funcionamiento de la planta por dónde carajo subo aquí por aquí bueno, costó una muerte pero aquí estamos bien, perfecto, vamos a revisar esto no, no no ok presa fugada alier de los Riker lo que hicimos es nuevas pruebas disponibles a ver qué pruebas tenemos disponibles salida no me interesa la salida pruebas disponibles no virus going around right now it's all about the leverage if I've got my hands on the dollar flu start to get this green poison that someone cooked up and certain people are gonna be a lot more reluctant to take a run at me a guns a lot better for self-defense than a weaponized virus stop thinking small start thinking possibilities there's no medical infrastructure anymore it's the wild west out there but less civilized being able to turn certain death loose at any time I want puts me in a powerful position and controlling the core ingredients for a vaccine that's useful too so you might kill even more people who's gonna notice it's not the killing it's the threat of being able to kill and giving them the hope they might be saved the way things are breaking down out there all these different groups carving their own territories out of what used to be civilization it only makes sense to have an ace in the hole well señores capitulazo de hoy ya esto se está poniendo cada vez más complicado pero bueno como les dicho voy a voy a hacer todas las misiones de encuentro van a quedar solamente misiones secundarias por aquí para intentar seguir subiendo de nivel porque como verán esto está jodido jodido jodidísimo gente los espero el próximo capítulo espero que les haya gustado cuídense y pásenlo bien